Hola, hola, ¿cómo te va? Cuando te vi, tú ves la necesidad de sacarte a bailar Dura de pala, dura de frente, dura en todos lados tú estás Prefiero conocerte bien lento, vamos suave No me quiero equivocar, toda semana yo te quiero pensar Nena, toca, toca, si tú sientes el flow, tú no vas a bajarle Suba la ropa, dale y no te tardes Nena, toca, toca, si tú sientes el ritmo, no vas a bajarle Suba la ropa, mami, aquí no hay break, ya no hay break, ya no hay break Ay, baby, dimme da, dimme da, baby, dame esa danza Dímme da, dimme da, dimme da esa danza Ay, baby, dimme da, dimme da, baby, dame esa danza Dímme da, dimme da, dimme da, dimme da esa danza Se quedó bien